El tema del día de hoy, el tema que me dio el Señor para ustedes se llama Respondiendo al Menosprecio. Ayer en la noche el Señor me dio la oportunidad de compartir y el tema se llamó El Pecado del Menosprecio. Entonces ahí hablamos de lo terrible que es este pecado, esta práctica, esta actitud, las consecuencias que tiene a la víctima, al que recibe el menosprecio y también al que se le hace fácil menospreciar a su hermano porque es un pecado grave delante de Dios. Entonces eso hablamos el día de ayer, hoy es un tema diferente, se llama Respondiendo al Menosprecio. El menosprecio se está volviendo como muy común incluso dentro de la iglesia. Se nos hace fácil señalar o mirar con desdén el servicio o el ministerio de alguna persona. Se está generalizando en la práctica, en la sociedad, en la comunidad. Hoy se le llama de maneras raras como bullying. ¿Han escuchado del bullying, verdad? Y si este chavo es bien buleado, o sea, se le burlan, lo menosprecian, lo desprecian, lo rechazan. Y es terrible, hermanos. Las consecuencias son graves. Entonces, pues es el tema que tenemos de parte del Señor para el día de hoy. Abra su Biblia en 1 Timoteo 4.12 y vamos a comenzar por ahí, hermanos. El menosprecio. Dice este texto, es el apóstol Pablo que le enseña a Timoteo, que es un joven pastor que deja Pablo en la iglesia de Éfeso y le da consejos. Se tratan las dos cartas de Pablo a Timoteo, consejos para un pastor joven, ¿verdad? Y le dice así Pablo a Timoteo, Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y aquí es donde vamos a comenzar. La palabra, aquí donde dice que nadie tenga en poco, la palabra que se traduce como tener en poco, es la palabra catafroneo, una palabra griega, que significa, el tema de hoy, que significa tener en poco, como dice este texto, despreciar, menospreciar, subestimar, considerar menos. Mire, ver para abajo a alguien, despreciarlo, desdeñarlo, hacer sentir que la persona se sienta menos, sin valor, que no importa. Eso es lo que produce, podemos producir, hermanos, esa actitud en una persona, lo podemos lastimar, a que se sienta que no vale nada, que no importa, que lo que él hace no es importante, que a nadie le interesa su vida, y puede producir terribles consecuencias anímicas. El daño puede ser desánimo, sentirse rechazado, aislarse, frustrado, hermano, frustración de que haces cosas y como que a nadie le gusta, a nadie le agrada, como que no está funcionando, te desanimas, dejas de luchar, dejas de trabajar, ya no te esfuerzas como debe de ser. Incompetencia, el decir uno mismo, no sirvo para nada, ya para aquel intento, no tiene caso. Todo esto puede producir el menosprecio, hermanos, cuando una persona recibe menosprecio. La depresión. ¿Han conocido cristianos deprimidos? Que les pega la depre. O sea que entre los cristianos se da esto y afecta también al rechazo, ¿no? Y hermanos, el suicidio. ¿Han escuchado de suicidios? Fíjense, últimamente escuchamos que sucede en Estados Unidos y en muchas más partes del mundo. Aquí no es la excepción, pero más se ha dado en Estados Unidos. Cuando de pronto alguien, un muchacho, un joven, un adulto, toma un arma, la carga, se llena de balas, entra a un centro comercial o a una universidad y hace matadero, ¿verdad? Y empieza a disparar por todos lados. Después es capturado, se le reconoce, se le estudia, se saca la ficha técnica y resulta, siempre yo lo veo cuando sucede esto, que fue gente rechazada, maltratada, que fue adoptada cinco veces, que creció en lugares en donde nunca se sintió amado, respetado, valorado, sino que se fue cerrando su círculo y este rechazo produjo amargura, resentimiento, odio, demás cosas, ¿no? Que al final terminan ahí. Entonces, hermano, el rechazo produce cosas muy feas, muy feas. Dice Proverbios 14, 21. Proverbios 14, 21. Perdón. ¿Ya están, hermanos? Dice, peca el que menosprecia a su prójimo. Es un pecado, hermanos. El mirar con desprecio, el no, el hacer sentir a una persona que no tiene valor lo que hace, que lo que hace está mal, que no es suficientemente bueno, o mirarlo como yo soy mejor, yo lo hago mejor, realmente eso que haces tú, no está padre, no está bonito, no nos interesa. Bueno, pues es un pecado. Peca el que menosprecia a su prójimo. Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Hermanos, los pobres no solamente tienen que ver en el aspecto económico, es pobre porque no tiene dinero, sino que muchas veces es pobre por falta de afecto, por falta de reconocimiento, por falta de cariño, por falta de integración, de pertenencia. Hay muchas maneras de tener pobreza espiritual también. Entonces, miren, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Recuerde que bienaventurado es bendecido, muy bendecido de parte de Dios. Entonces, ahí está el asunto de que tenemos que entender, hermanos, que es pecado y que produce cosas terribles. Puede marcar a una persona para toda su vida. Puede frustrar a una persona al grado de dejar de luchar, de dejar de intentar, de rendirse. Y como hemos visto a veces, llegar a soluciones terribles, incluso el suicidio. Es feo, hermanos, el menosprecio. Y el mundo de hoy se trata de eso, ¿no? De crecer, de tener, de avanzar, para poder mirar al otro así como menos. Y es terrible. Le dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Hay mucho menosprecio, entonces. Les digo que produce una autoestima afectada, te minimiza, te hace sentir que no tienes valor, hay desánimo, rechazo, frustración, incompetencia, depresión. Y bueno, después eso sale de maneras muy feas. Es el tema del día de hoy. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Alguna vez te han menospreciado, hermano? ¿Te has sentido despreciado, menospreciado, que no te valoran, que te rechazan? ¿Que a pesar de que te esfuerzas, pues no recibes como muy bien, échale ganas, vas bien ahí la llevas? Bueno, todos lo hemos sentido, todos lo hemos padecido y no vamos a poder evitar que la sociedad lo siga haciendo. Pero la Biblia nos dice cómo enfrentarlo, para no amargarnos, cómo responder para seguir adelante en los propósitos maravillosos que Dios tiene para nuestra vida. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Lo invito a que me acompañe en oración. Vamos a ponernos delante del Señor. Que sea Dios quien nos habla, que sea Dios quien nos ministre, que toque nuestra mente, nuestro corazón, que nos dé ese alimento que necesitamos para enfrentar este tipo de situaciones que son cada día más comunes, incluso dentro de la misma iglesia. Ayer hablábamos de cuando menospreciamos el ministerio de otro, las actitudes de otro, incluso entre iglesias, aquellos remolinean, no saben, aquellos son así, aquellos son... Y los vemos como si no fueran hijos de Dios cuando costaron la sangre de Cristo y cuando son amados por Dios, ¿verdad? Entonces, el menosprecio está generalizado y afecta mucho, pero hoy vamos a ponernos delante del Señor para que nos hable y nos instruya. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Estamos muy agradecidos, Señor. Nos sorprendes cada día con tus grandezas, como acabamos de cantar. Te damos gracias, Señor, por este día hermoso que nos permite respirar, venir por nuestros propios medios, alabarte, a bendecirte. Gracias por este lugar donde con libertad podemos congregarnos. Gracias, Señor, por tu palabra que es espíritu y que es vida. Gracias por la cruz de tu Hijo Jesús con la cual fuimos trasladados de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por tu presencia bendita que nos ministra y que nos transforma. Háblanos, Señor, en esta mañana. Estamos deseando ser instruidos por ti en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. ¿Cómo dice la iglesia? Amén. Bien, ¿cuál es la base de esta actitud de menosprecio? De menospreciar o ver menos a otro, de señalar, desdeñar, es otra palabra, ¿verdad? Desdeñar, denigrar a otra persona. El orgullo, hermanos. La soberbia, la autosuficiencia, tiene varias raíces, ¿no? El orgullo, la soberbia, manda, ¿no? Principalmente el sentirte más, el sentirte más fuerte, más grande, más inteligente, con más dones, este, porque tienes una carrera, porque vienes de una familia de abolengo, porque tienes, traes un carro de muchos miles de dólares, los otros vienen corriendo del tren ligero para llegar temprano a la iglesia y ya pensamos que podemos mirar a alguien mal. Esa soberbia, ese orgullo es destructivo y recuerden lo que dice la Biblia, hermano, antes de la caída, ¿qué es? Sí saben, ¿no? ¿Cuántan los que sí estudian? No, no, no. Antes de la caída, la soberbia, el orgullo. Pregúntenle a sus niños, ¿saben la canción? ¿A qué se les enseña? Bueno, es la antesala de la caída, es la soberbia, el orgullo. Si no, nada más acuérdense de aquel ángel hermoso, precioso, que rayaba la perfección, esa creación de Dios llamada Luzbel, que por orgullo y soberbia se convirtió en un espanto, dice la Biblia, y fue echado del reino de los cielos. Antes de la caída, ¿qué fue? El orgullo y la soberbia. Y bueno, pues es la base de esta actitud de menospreciar y ver para abajo a otros. Es el orgullo, la soberbia, la envidia, hermanos. ¿A poco no? La envidia produce eso. La envidia produce eso. Ay, ese hermano me cae bien gordo. Pero gordo. Oye, ¿qué te hizo? No sé, pero se ve mala onda. Y tú estás recargado aquí en tu Chevy que le falta una rueda, ¿no? Así. Y él se está bajando de un Mercedes. Y ya, ya sé lo que te pasó. Envidia. Y ya lo ves mal, ¿no? Y ahora, el que tiene el Mercedes ve más feal del Chevy. Todo eso es menosprecio, hermano. Todo eso es no entender que delante de Dios valemos igual, hermanos. Levante la mano a los que son hijos de Dios. Costaron la sangre de Cristo, hermanos. Estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Dios nos amó y envió a su Hijo y el Hijo de Dios en la cruz derramó su sangre bendita, preciosa, santa y cubrió y pagó nuestra deuda de pecado para libertarnos. Y somos iguales, costamos la sangre de Jesús amados delante de Él, hermanos. La envidia, la rebeldía, la rebeldía produce también menosprecio y actitudes de menospreciar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de autoridad, ¿no? ¿Verdad que nos cuesta trabajo someternos a las autoridades? Respetar a las autoridades, dejarnos dirigir por las autoridades, obedecer y ¿sabe qué pasa? Menosprecio. No le voy a pedir que levante la mano, pero alguna vez usted le ha puesto like o ha compartido un meme donde le hacen la burla a nuestro presidente. No, aquí un puro cuarto té, ¿verdad? No, 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 no. Fuimos llamados a obedecer a las autoridades, hermanos, a respetar a las autoridades. Menospreciamos las autoridades. Desde la casa, los chavos luego menosprecian la autoridad de los papás, ¿sí o no? En la iglesia, a veces menospreciamos la autoridad que ponen en la iglesia. Te dice el Ujier, bienvenido, hermano, por aquí, mire, siéntese, no, yo quiero allá. Estás menospreciando la autoridad del hermano Ujier, que está haciendo su chamba, hermanos. Y te enojas, te vas donde se te pega la gana. Y eso es desprecio a la autoridad, desprecio. Te hace la parada de la gente de tránsito, oríese a la orilla y te pasas, ah, ni trae moto, no me alcanza, brum, el menosprecio. Entonces, todo eso, ¿no? La autosuficiencia, la autosuficiencia produce soberbia, no necesito no necesito de nadie, no me hace falta, así estoy bien. Dice, hermano, hermano, vente a la iglesia a congregar, yo no necesito, yo tengo mi relación con mi Señor, con mi Dios, no necesito congregarme, puro hipócrita, ¿qué es eso? Menospreciar, menosprecias la iglesia, menosprecias también la fórmula que Dios puso para dirigir a su pueblo que es la iglesia, hermano, con sus ministerios, sus dones, sus servicios, con todo lo que genera este pueblo de Dios, esta familia de Dios, este cuerpo de Dios y menospreciamos esas instrucciones porque nos cuesta someternos, sujetarnos a la autoridad. Así es que todo esto produce esta actitud tan terrible y tan destructiva del menosprecio. Pero les tengo una buena noticia, hermanos. ¿Les gusta la Biblia? ¿Sabe los grandes siervos de Dios, los grandes personajes que vemos en la palabra de Dios, que Dios hizo maravillas con su vida, fueron menospreciados? Revise, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero lo mejor de todo, hermanos, para el menospreciado, levanten la mano el que fue menospreciado alguna vez o se ha sentido menospreciado. Yo viví eso y es bien feo. Que dice la Biblia que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para hacer maravillas, hermanos, para avergonzar a los que se sienten muy sabios y dueños de todo, nos escogió a nosotros. ¿Alguien se ha sentido menospreciado? ¿No valorado? ¿Rechazado? ¿Usted cumple el perfil para ser un siervo del Señor y hacer que Dios haga maravillas con usted, hermano? Mire, vamos a leer 1 Corintios 1.26 yo se lo voy a leer en la versión de la traducción del lenguaje actual usted lo puede leer en su versión si trae la reina Valeria la que traiga 1 Corintios 1.26 ¿Ya está, hermano? Dice así Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió Ahí Pues mirad, hermanos vuestra vocación Dice No sois muchos sabios según la carne Está bien, padre, su pantallita No tengo una de esas en la iglesia Dice Según la gente Según la gente, hermanos ¿Quién te descalifica? A ver, póngase a pensar ¿Quién te está descalificando? ¿Quién te rechaza? ¿Quién te hace sentir que vales menos? Que no sabes que estás chafita Lo que haces no vale la pena Si cantas pero no cantas como Julio Si tocas guitarra pero no como Israel Si haces armonías pero no como Jefté No, tú acá chafita Si un día hay algún servicio abajo de un árbol a lo mejor te invitamos y te menosprecia ¿No? Pero miren eso lo hace la gente no lo hace Dios No es el Señor el que te menosprecia hermano ¿Sabes? Delante de los ojos de Dios tú vales la sangre preciosa de su hijo Jesús Eres muy valioso Costaste la sangre de su hijo Dice entonces aquí Según la gente muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes y le está hablando a los escogidos de Dios a los hijos de Dios que él ha levantado para trabajar en su obra para desarrollar verso 27 y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos así dice aquí esta versión no me vea así así dice esta traducción al lenguaje actual Primera de Corintios 1.27 1.27 aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y que ustedes no tienen importancia pues Dios los eligió quien dice amén si hermano eso piensa la gente hermano pero Dios te ha llamado y Dios te ha elegido y te eligió para que para ser transformado a la imagen de su hijo Jesucristo ese es el plan de Dios para nosotros el propósito de habernos rescatado de las tinieblas y traernos a su familia es transformar nuestra vida y formar en nosotros el carácter de su hijo Jesucristo eso lo ve en Romanos 8.29 en adelante ahí lo puede leer dice entonces aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y que no tienen importancia Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada esos que se quieren que se creen los muy muy que saben mucho que no necesitan conocen gente que es bien intelectual se conoce todos los libros que han escrito bueno se sabe el que apenas van a escribir no esa gente que todo lo sabe y menosprecia las cosas de Dios por eso Dios escogió lo más vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a esta gente que se cree grande y sabia Dios eligió dice a los que desde el punto de vista humano repito nuevamente desde el punto de vista de quien de la gente hermanos pero mira ahorita estábamos cantando el Salmo 125 y habla David de querer agradar a Dios a ti levantaré mi alma es para el Señor nuestra vida es para el Señor lo que hagamos es para el Señor tú eres el Dios de mi salvación en ti esperaré cada día pero fallamos muchísimo cuando queremos agradar a la gente hermanos vamos a sufrir mucho si nuestra actitud está en agradar que me vean que me aplaudan que me reconozcan vamos a sufrir mucho nunca vamos a llenar el estándar del mundo y siempre que quedes bien con uno vas a quedar mal con otro ya lo han comprobado si o no no le puedes dar gusto a toda la gente vas a batallar por eso nuestra mirada debe estar puesta en el Señor y nuestra vida debe convertirse en una ofrenda viva agradable a Dios como dice Pablo en Romanos 12 verdad entonces mire Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles despreciables y de poca importancia y el Señor está llena la Biblia hermanos de ejemplo de gente que era muy menospreciada despreciada rechazada no tomada en cuenta y el Señor lo eligió lo levantó lo formó hizo maravillas el Señor con su poder en la vida de un hombre que había sido menospreciado es que no podemos seguir permitiendo que seamos afectados tenemos que aprender a no recibir ese menosprecio como lo vamos a ver aquí adelante pero también ahora si como dicen los cazadores nos ponemos de pechito hermano nos ponemos de pechito queriendo agradar a toda la gente queriendo quedar bien con todos y que le agrade a todos como decía aquel gran profeta de la antigüedad Cuco Sánchez no soy monedita de oro para caerles bien a todos entonces no ahí está un problema grande dice Dios eligió a los que desde el punto de vista humano como somos a veces desde el punto de vista humano débiles despreciables y de poca importancia pero vaya que para Dios hemos sido importantes hermanos cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Dios nos amó y envió a su hijo a su único hijo hermanos a rescatarnos seremos importantes para Dios si dice para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada esa gente prepotente esa gente autosuficiente esa gente que dice que no ocupa de Dios bueno pues usándonos a nosotros los más viles y menospreciados a los que los demás nos ven como tontos el Señor ha hecho maravillas y ha demostrado que esa gente no está bien quien dice amén bien por eso dice 1 Corintios 1 29 por eso ante Dios nadie tiene que sentirse orgulloso hermanos delante de Dios lo que tenemos que ser es humildes sabiendo que le necesitamos cierto acuérdese que el orgullo la soberbia la prepotencia la autosuficiencia puede producir este tipo de actitudes terribles del menosprecio y el la solución hermanos el antídoto bíblico es la humildad es reconocer nuestra necesidad de Dios hermano es reconocer nuestra fragilidad es reconocer nuestras limitaciones es reconocer que también necesitamos del hermano de la hermana del pastor del esposo de la esposa de los hijos es reconocer que tenemos necesidades reconocer que solos no podemos que no somos suficientes solo Cristo es suficiente en nuestras vidas Santiago 4 6 Santiago 4 6 debemos saber y entender esta verdad dice que Dios da mayor gracia y dice Dios resiste a los soberbios a ver levanta su mano los soberbios no por humilde por humilde aquí dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a quien hermano a los humildes entonces para evitar caer en estas terribles actitudes hermanos necesitamos saber humillarnos delante de Dios vamos a ver algunos menospreciados de la Biblia se acuerda de Moisés hermano o sea Moisés el hombre que Dios eligió para rescatar a un pueblo de millones de personas de la esclavitud en Egipto fue un hombre menospreciado es que a veces traemos la idea de las películas de los 10 mandamientos y de las caricaturas el príncipe de Egipto verdad y pintan a Moisés así que podía haber sido el faraón no es cierto era un esclavo egipcio recogido por la hija del faraón y aunque participó de la educación que le pudieron haber dado las mejores cosas ahí el día nada más acuerdas esto el día que tuvo una confrontación con un egipcio y lo mató que tuvo que hacer Moisés digo no al fin soy el príncipe no pasa nada huyó porque lo iban a matar por haber matado a un egipcio él siempre fue un esclavo hebreo en medio del palacio de los egipcios y tuvo que ser tratado por Dios 40 años en el desierto hasta que un día Dios lo llamó y lo envió a ser el libertador del pueblo de Israel además lo usó para llevarlo a la tierra prometida para darles la ley para edificar el tabernáculo un hombre con el que Dios hizo grandes cosas el Señor llegó a decir que no había un hombre más manso sobre la tierra que era su amigo y que le hablaba cara a cara este es Moisés hermanos impresionante José hermanos José lo menospreciaban sus hermanos o no vean esta historia la primera pues el éxodo segunda génesis ¿verdad? José como su papá le faltó un poquito ahí de tacto y lo consintió de más porque era el único hijo de su esposa a la que él amaba pues le daba unos privilegios y lo trataba mucho mejor que a los demás lo ponía por encima de sus hermanos los hermanos lo menospreciaban bueno lo odiaban quisieron matarlo los hermanos se pusieron de acuerdo para matar a José hermanos uno de ellos interviene los convence de que no lo maten y lo venden como esclavo vivió su vida muchos años hermanos esclavizado en su casa despreciado y en el mundo despreciado también fue esclavo estuvo en la cárcel por un crimen que no cometió la pasó como en feria ese menosprecio que vivió José pero dice la Biblia si usted lee su historia pero Jehová estaba con él repita conmigo que pasó con José Jehová estaba con él Dios no lo menospreciaba fue un instrumento muy valioso Dios lo escogió para salvar al pueblo de una hambruna terrible que iba a venir que iba a morir mucha gente y por medio de José estar en Egipto y haberlo levantado y ponerlo en el segundo puesto más importante de ese reino pudo rescatar a su familia al pueblo de Jacob de esa sequía y de esa hambruna el mismo José dice porque fue un plan de Dios para salvación batalló José hermano José sufrió pero sabe una cosa despreciado por los hombres y por sus hermanos pero no por Dios no es de Dios que viene ese desprecio hermano y Dios a este hombre despreciado al que quisieron matar a sus hermanos lo levantó se acuerda de la historia de Ruth la Moabita y hermanos ella llegó viuda y de Moab y bueno lo que pasa es que lo leemos muy fácil pero era un pueblo enemigo de Dios estaba prohibido incluso casarse con estas mujeres de Moab de Amón y llega Ruth así y que hizo Ruth humillándose fue redimida ahí hay una figura de voz como el Redentor verdad que se casa con ella y sabe que esta Ruth la Moabita que repite el libro como no sé cuántas veces la Moabita que quede claro verdad bueno pues hoy pertenece después a la genealogía de nuestro Señor Jesucristo porque viene siendo la abuela de Isaí verdad el padre de David así es que ahí está y que tal Raab se acuerda de Raab o no a ver levantan los que si saben quién es bueno prostituta hermano una mujer despreciada y sin embargo Dios la usó para liberar al pueblo para obtener la victoria en la conquista de Jericó y que cree es parte de la historia de Israel de la genealogía de Jesús es impresionante todo esto hermano que nosotros vemos como el Señor levanta a esta gente menospreciada los elige los restaura y hace maravillas en su vida Gedeón se acuerdan de Gedeón este cuate si estaba ya afectado por el menosprecio este si tenía una estestima por el suelo verdad Gedeón se le presenta al Señor cuando estaba ocupado Israel en la época de los jueces donde cada quien hacía lo que bien le parecía verdad había pecado el pueblo Madian domina al pueblo hay una sequía terrible les roban todo y estaba Gedeón en el pozo en un lagar escondido sacudiendo algunas este vainas de trigo para conseguir algo de comida para su familia se le aparece el Señor pero a mí me gusta mucho como le dice levántate hombre esforzado y valiente el Señor no vean pero Gedeón decía oh Señor pero quien soy yo mire soy de la familia más amolada de la tribu más amolada el más amolado de los más amolados aquí estoy escondido en este hoyo que nadie me vea a ver si saco unos granitos levántate con esa tu fuerza vas a liberar a mi pueblo le costó a Gedeón pero el Señor hace una obra maravillosa lo comienza a tratar le recibe la primera ofrenda después lo manda a derrumbar los ídolos ¿verdad? y hace de Gedeón un guerrero y el quinto juez de Israel obtiene una victoria impresionante con solo 300 300 soldados ¿verdad? y el Señor lo levanta y obtiene una victoria poderosa y libera a Israel de la mano de los madrianitas está Gedeón hermano en el Nuevo Testamento Leví Jesús pasa por por la mesa de los impuestos y ve a Leví que era un qué que era Leví pero diga fuerte pues un publicano un recaudador de impuestos estos eran los más menospreciados de los menospreciados hermano odiados por todo el pueblo no les hablaban no se juntaban con ellos era gente despreciable porque cobraban impuestos a favor de Roma le cobraban a los mismos israelitas y muchas veces abusaban de ellos eran despreciadísimos los publicanos pues ahí pasó Jesús y le dijo ven sígueme y dice que Leví dejó todo y le siguió bueno pues este es el escritor del evangelio de Mateo hermanos imagínense un apóstol de Jesucristo y bueno pues hay muchos más David hermano David pero a David lo vamos a dejar para el final de la enseñanza no David era experto en menosprecio vamos a dar una serie de cómo enfrentar el menosprecio nada más de la vida de David bueno vamos a continuar en este texto con el que empezamos 1 Timoteo 4.12 dice no permitas se los voy a leer en otra versión en Reina Valera dice que nadie tenga en poco tu juventud les voy a leer algunas otras versiones para que vean lo que significa la primera instrucción que vamos a ver en la Biblia para enfrentar el menosprecio para responder al menosprecio para no dejarnos lastimar es no recibir el menosprecio miren dice algunas versiones la traducción al lenguaje actual dice no permitas que nadie te menosprecie ya vio hermano primera instrucción no lo recibas no permitas no permitas el menosprecio para tu vida no lo recibas bueno a Timoteo Pablo sabía que lo iban a menospreciar por ser que por ser joven pero puede ser por ser alto por ser chaparro por ser chilango por irle a la América bueno hay cosas que no tienen perdón también como que es que se te quiera así bueno hay que amarlo hasta todos estoy aprendiendo también por que tú no terminaste la escuela por tu oficio porque alguna situación física hay una cantidad de cosas por las que podemos ser menospreciados cierto o no aquí el caso de Timoteo era por ser joven bueno no permitas Timoteo no lo permitas hermano escuche no lo permita es una instrucción bíblica no permitas que te menosprecie no lo recibas nueva traducción viviente dice no permitas que nadie te subestime ay pero como le hago si lo hacen significa que no lo recibas que no dejes que te afecte que no te dejes lastimar que no abras tu corazón y permitas que eso te hiere te lastime y te marque porque no vas a poder evitar estas actitudes de parte del mundo hermano no lo vamos a poder evitar menos si vas creciendo y vas avanzando pero si puedes no recibirlo no permitirlo no aceptarlo palabra de Dios para todos dice no dejes ven hermano es clarísimo no dejes que nadie te considere menos por ser chilango por tu oficio a veces el oficio a veces de donde venimos a veces físicamente no le gustamos a la gente no llenamos sus estándares mi papada no se acopla a muchos estándares de belleza hay tantas cosas hermanos dice no dejes que nadie te considere menos no dejes porque hermanos porque las bendiciones de Dios pueden ser truncadas estorbadas con un corazón amargado lleno de resentimiento de odio menospreciado marcado por el dolor Mateo 5 8 busque por favor es el Señor Jesús en el sermón del monte Mateo 5 8 me voy a ir más rapidito bienaventurados los de limpio corazón bienaventurados los de limpio corazón cuáles son los de limpio corazón hermanos los que nunca piensan algo malo los que nunca fallan los que nunca pecan esos no existen nomás nuestro Señor Jesucristo fue así de perfecto no aquí está hablando de que no permitas tener un corazón que se llene de amargura de resentimiento de deseos de venganza de dolor de menosprecio bienaventurados bendecidos dichosos van a ser muy afortunados en su vida los que logren guardar su corazón y mantenerlo limpio hermano ¿entendió? por eso no permitas el menosprecio no lo recibas no lo aceptes no necesitas rechazo y cancelo esas palabras en el normal necesitas hacer esas palabras pero no te dejes lastimar no te dejes lastimar fíjense Proverbios 4 23 Proverbios 4 23 si hay chavos los jóvenes hoy se dejan lastimar porque les hacen bullying porque estás gordita porque estás chaparrita porque no eres güera porque no hermanos no permitan lastimar su corazón eres valioso delante de Dios eres muy valioso Dios te ama y tiene un propósito para ti te hizo chaparrito porque pues alguien tiene que arreglar los cables abajo de la plataforma hermano o sea hay un propósito de bendición te hizo diferente porque hay diferentes cosas que hacer en la vida hermanos no se equivocó el Señor si sabes así como eres así te diseño el Señor así te imaginó y así te hizo y te ama y vales mucho y eres muy útil para la obra por eso te diseño de forma especial y no tienes que parecerte a nadie ni ser como nadie hermanos Dios te hizo especial y te ama como te hizo a ti Proverbios 4.23 sobre toda cosa guardada sobre todas las cosas que tienes que cuidar y que tienes que proteger guarda tu corazón tiene que guardar su corazón ayer hablábamos del menosprecio incluso en la familia dice el marido mía como estás toda gorda y así quieres que te lleve a comer mía hermano usted está pecando contra Dios para empezar escúchese la predica de ayer y tu mujer no, no, no guarda tu corazón perdona en ese momento entrégalo al Señor no permitas no lo dejes entrar no dejes que haga el nido en tu corazón no lo recibas no porque las consecuencias pueden ser graves sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida si tienes un corazón limpio lleno de gozo de paz de alegría de agradecimiento con Dios de una convicción de la paz que tienes con Dios de tu relación de ser un hijo amado por el Señor hermano de que hoy perteneces al reino de los cielos y de eso está lleno tu corazón de ahí manarán bendiciones para tu vida y para la vida de los que te rodean pero si tienes un corazón amargado que va a salir de ahí si tienes un corazón resentido un corazón lastimado un corazón marcado por el desprecio hermanos que va a salir de ahí que va a brotar de ahí amargura veneno y vas a empezar a menospreciar a otros ahora tú Hebreos 12 15 entonces que pasa si no cuidamos nuestro corazón y recibimos el menosprecio la amargura hermanos viene la amargura te amargas y al rato eres la persona más agria de la colonia pero dices amén soy cristiano no guarda tu corazón limpia tu corazón Hebreos 12 15 dice mirad bien pongan atención revisen bien estén alerta no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe miren hermanos Dios quiere bendecirnos Dios tiene planes y propósitos de bendición para nuestra vida pero la amargura estorba hay un estorbo ese resentimiento ese dolor ese no perdonar a tu papá a tu hermano alguien que te lastimó ese odio esa venganza eso estorba las bendiciones de Dios son estorbo para que la gracia de Dios haga la voluntad de Dios en tu vida dice por ella muchos sean contaminados vaya que los amargados contagian a otros lastiman a otros y al rato hay un grupo de amargados hermanos tengamos mucho cuidado guarda tu corazón no recibas en menosprecio no lo permitas no dejes que lastime y marque tu corazón y si ya pasó ya está diciendo uy my candi chantes pastor ya estoy amargado bueno pues quítalo ponte a orar ponte delante del Señor Efesios 4 131 quítese de vosotros quítala no vas a poder avanzar así no vas a poder cumplir los propósitos de Dios en tu vida no vas a poder hacer efectivas muchas de las bendiciones que Dios tiene para ti quita de vosotros toda amargura enojo ira gritería maledicencia y todo mal pensamiento toda malicia eso no debe de haber ¿saben de donde surge? de un corazón amargado de un corazón amargado y muchas veces es de estas marcas de ser menospreciado de no ser valorado de no sentirse importante de no sentirse amado de no sentirse útil puede venir todo esto no recibas el menosprecio ¿está bien hermanos? ¿aprendimos? primer cosa no lo recibas no lo recibas bien número dos número uno no lo recibas número dos responde le dice que nadie tenga un poco tu juventud antes sé ejemplo tienes que responder pero como pues dile más feo tú búscate un meme y pégase lo mandas y mira etiquétalo para que sienta no, no botellita de jerez no, no hermanos que somos cristianos aquí le dice Pablo a Timoteo que tiene que responder ¿estamos? no se deje si en vez de haber sido Pablo hubiera sido David le hubiera dicho Timoteo no llore agarre piedras si no pregúntele a Goliat hay que responder hermano la Biblia dice no estoy inventando pero como se responde un hijo de Dios al menosprecio con el ejemplo siendo un ejemplo aquí está clarito sé un ejemplo hermano responde al menosprecio no te quedes así responde ¿cómo? con el ejemplo conviértete en un modelo a seguir cállale la boca con tu manera de vivir responde no te dejes conviértete en un ejemplo en esa área que te quieren criticar responde haciéndolo bien responde esmerándote más responde siendo el más trabajador el más diligente el más disciplinado el más limpio el que lo hace con más gracia con más gusto y vas a agradar muchísimo a Dios y vas a cuidar tu corazón y vas a responder como un hijo de Dios responde conviértete en un modelo a seguir muéstrales cómo vive un verdadero cristiano eso es lo que tienes que hacer cuando viene esa crítica ese menosprecio ese desprecio esas ganas de lastimar de menospreciarte responde conviértete en un ejemplo el consejo que le da Pablo a Timoteo es lo más difícil de seguir ¿a poco no? es más fácil aventarle de piedras a la casa del que te menosprecio ¿sí o no hermano? pero somos cristianos hermano no, no, no nosotros respondemos siendo un ejemplo con nuestra vida con nuestra manera de vivir era lo más difícil sin embargo era el único consejo posible para un hijo de Dios y para un ministro más un ministro más no podía responder más que con el ejemplo debía acallar las críticas con su conducta ¿cómo vamos a enfrentar el menosprecio hermanos? a ver dígame levanten la mano los que están despiertos todavía hoy si quedan varios bueno ¿cómo vamos a responder al menosprecio? con nuestra conducta con nuestra vida con nuestra forma de vivir hay un hay un caso de Platón que hablan de aquel famoso filósofo y sabio griego dice así a Platón le acusaron una vez falsamente de conducta deshonrosa y dijo así cuando lo acusaron una calumnia ¿no? dice ok bien no, no dijo ok yo creo en griego bueno ya dice viviremos de tal manera que todos puedan ver que la acusación es falsa ¿aprendió hermano? ah te están calumniando te están menospreciando te están difamando vive de tal manera que todos se avergüencen al ver que era falso así es a pesar de su edad sus muchos estudios hermanos si usted es joven si usted está viejito si usted está viejito acuérdese a qué hora empezaron a usar Abraham todavía las podemos hermano levántese no se sienta que ya no puede Dios le ama y es útil para él es muy útil si usted está chiquito grande si no fue a la escuela si no tiene estudios usted es amado por Dios y es útil para su obra hermano hay un propósito grande para usted hermana que no le convenzan que usted no puede ay sí que vas a hacer tú yo viví en menosprecio me acuerdo la primera vez que dije alguien hoy es un día bonito para contar esto un día me gustaría predicar ahí yo me acuerdo como se me rieron pero no me amargué dije ya sé lo que tengo que hacer ser un ejemplo trabajar duro ponerme a estudiar echarle no fallar a la escuela bíblica no fallar a los servicios andaba como en cinco ministerios dándole con ganas tenía ese anhelo verdadero de un día estar acá hermano pero cómo se responde trabajando con el ejemplo claro no confunda es por pura gracia de Dios que uno puede hacerlo verdad no son méritos propios ni nada el Señor te levanta el Señor te ama el Señor tiene propósitos hermano entonces mire no se fije por su edad si estudió si no estudió por su color de piel por su lugar de origen es más ni su vida antigua lo tiene que limitar hermano vivió una vida terrible de pecado andaba en la inmundicia de la miseria pues te voy a decir una cosa no estás descalificado 2 Corintios 5 17 que se nos olvida si usted verdaderamente se arrepintió y hay evidencia de su arrepentimiento frutos dignos un cambio de vida hermano porque arrepentirse no es llorar es cambiar si usted se arrepintió verdaderamente y creyó en que la sangre de Cristo borró para siempre su pecado y hoy es hijo de Dios usted está capacitado para servir en la obra para ser levantado dice aquí de modo que si alguno está en Cristo levanten la mano los que están en Cristo de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es eres nuevo ¿quién la regó en su vida pasar así de cosas terribles vergonzosas no en su mano su hermano y yo sé yo sé yo sabía yo mismo me sentí un día que yo no iba a poder ser usado por Dios por todo lo que había hecho y mi pastor me explicó esto ¿qué parte de este verso no entiendes? de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es he aquí ¿qué? las cosas viejas las cosas viejas ya no están ya no existen y he aquí todas son hechas nuevas el libro de los hebreos nos recuerda que el Señor nunca más se acordará de nuestros pecados hermano imagínense nunca más me acordaré de sus pecados quedaron borrados para siempre ya no existen más delante de Dios y ahora somos ¿qué? nuevas criaturas ¿verdad? Dios lo puede usar usted no importa su edad si tiene un impedimento físico hay tantas maneras de ministrar al Señor de enseñar la palabra de enseñar con nuestra vida pero una cosa si necesita ser viva de tal modo que otros puedan ver a Cristo en su vida ¿entendió? ¿cómo se responde al menosprecio? viviendo de tal manera que la gente pueda ver a Cristo formándose en nuestras vidas así dice 2 Corintios 13 5 tenemos que comenzar a identificar que Cristo va siendo formado en nuestra vida a menos que seamos falsos cristianos que no seamos verdaderos ¿cuáles eran las características de conducta donde Timoteo tenía que trabajar? 5 dice aquí mire 1 Timoteo 4 12 regrese ahí por favor dice ninguno tenga en poco tu juventud sino sea ejemplo de los creyentes hay 5 cosas número 1 palabra conducta amor espíritu fe y pureza ok por eso por eso les digo no era fácil el consejo vean todo lo que hay que trabajar hermanos en palabra Colosenses 3 16 no les voy a dar un verso de cada una ¿sabes? porque ya vi que es que allá como allá yo soy el pastor me puedo aventar dos horas pero aquí no Colosenses 3 16 ok tenemos que hacer un ejemplo en palabra hermano la palabra de Dios y además aplicarla con sabiduría hermanos y además cuidar nuestra boca de cualquier cosa que no debe ya salir de la boca de un hijo de Dios dice tenemos que hacer ejemplo en palabra Colosenses 3 16 la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros tenemos que estar llenos rebosando del conocimiento del entendimiento de la palabra de Dios ¿verdad? enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda que sabiduría hermanos entonces necesitamos ser un ejemplo en esto tenemos que responder con el ejemplo y esa es un área importante nuestra palabra que nuestra palabra sea de bendición hermano que nuestra palabra aliente levante anime exhorte reprendan el amor de Dios conforme a la sabiduría de la escritura dice cantando con gracia en vuestros corazones en el Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y aparte olvídese ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que es necesaria para edificar para levantar para animar ok hermano ya no digo maldiciones ya no digo groserías a veces palabras sanas pero utilizadas con mala intención ya están corrompidas hermano porque van dirigidas a lastimar no edificar aunque sean versos de la Biblia tengan mucho cuidado con eso número dos conducta en palabra en conducta que ya hablamos de esto y ya nada más le leo aquí 1 Corintios 11 1 dice Pablo a los Corintios ser imitadores de mí como yo de Cristo Pablo se dedicaba imitando la vida de Cristo el carácter de Cristo las actitudes de Cristo el servicio todo lo que era Jesús y ahora les dice a los creyentes imítenme a mí como yo imito a Cristo Colosenses 3 12 vestidos pues como escogidos como escogidos de Dios santos amados de entrellamble misericordia de benignidad de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia y vea el verso 13 Colosenses 3 13 soportándose escuche soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros y si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros perdonad nosotros también al que nos ofendió con nuestra conducta número 3 en amor es que tenemos que estar representando a Jesús que en amor se derramó en la cruz para darnos vida ¿verdad que si hermano? nuestro Señor Jesús decía no hay amor más grande que dar la vida por los hermanos por sus amigos y tenemos que ser un ejemplo en amor muchos nos sentimos muy cristianos pero se nos olvida el amor primera de Juan 3 16 dice así primera de Juan 3 16 en esto hemos conocido el amor en que Él Jesús puso su vida por nosotros vea la instrucción también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos ¿ya vio hermano? ese amor de sacrificarse de esforzarte por el otro de hacerle la vida más fácil al otro de ser en Gálatas llevar uno las cargas de los otros hermanos eso es dice primera de Juan 4 20 si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso ¿dónde están los que dicen que aman a Dios? levanta su mano no le saque no le saque a ver ¿quién ama a Dios? y aborrece a su hermano mentiroso es usted porque no puedes estar odiando y menospreciando a tu hermano a quien conoces y ves y dices que amas mucho a Dios que ni has visto practica el amor con tu hermano bien espíritu espíritu dice que tenemos que ser ejemplo en espíritu aquí espíritu no es que seas lleno del espíritu santo le está hablando a Timoteo obviamente era nacido de nuevo ministro de Cristo convertido aquí espíritu ¿sabe qué es? que no está en los textos más antiguos esta palabra de espíritu es como actitud hermano como una actitud de lucha ser aferrado ser diligente no dejarte no agüitarte tan rápido no dejarte caer no desanimarte a las primeras es tener tesón tener diligencia ser aferrado ser perseverante no desanimarse mire hermano esfuérzate y sé valiente en lo que estés haciendo es el espíritu que debe haber en los hijos de Dios no es del desánimo no es de dejar las cosas a la mitad no hermano eso es importante fe fe en todo esto dice Pablo a Timoteo tiene que ser un ejemplo y mire el menosprecio va a rebotar no te va a hacer nada no va a llegar a tu corazón responde con esto fe hay muchas cosas escribí esto se los digo hay muchas cosas que no podemos resolver con nuestras fuerzas ¿si sabía? montón de cosas que no están en nuestras manos o talentos nuestros recursos nuestras palancas solo podemos orar y confiar en Dios veremos las maravillas de Dios y la gente verá la fidelidad de Dios y como Dios nos respalda hay veces que es momento de ejercer la fe y esta fe es de confiar en Dios de esperar en el Señor vamos a empezar a ver a David aquí ¿verdad? se conoce el Salmo 23 mire David fue un experto en menosprecio lo menospreciaron toda su vida y vean las maravillas que Dios hizo en David hermano no le pegó el menosprecio a David ah es que tenía algo bien especial que sería la tercera instrucción número uno no lo recibas número dos es un ejemplo número tres ten una relación íntima con Dios oye si tú estás lleno del amor de Dios si tú sabes cuánto Dios te ama si tú tienes donde refugiarte donde llorar donde abrazarte si tienes ese padre amoroso que te cuida que te ama que te habla que te exige que también te tiene que corregir pero que siempre está al pendiente de ti el menosprecio no va a llegar a tu vida no te va a afectar hermano no puedes evitar que alguien lo intente pero no va a pasar de ahí y es que David decía Jehová es mi pastor pero David era un pastor hermano él cuidaba ovejitas entonces decía Jehová es mi pastor nada me faltará cuántas no sabemos hasta este de memoria le aseguro que muchos de ustedes tienen el póster ahí en la pared el salmo 23 el borreguito no si pero hay que creerlo si pero hay que tener fe si pero hay que un día decir confía en el Señor el Señor me cuida él es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar me llevará a las aguas de reposo y confortará mi alma en los momentos de angustia cuando ando en medio del valle y atravesando el valle de la sombra y de la muerte y los peligros las situaciones difíciles no temeré porque tu Señor estás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento me levantarás cuando me caigo me vas a rescatar del hoyo y me vas a dar un maracito si me ando saliendo del huacal porque me amas porque me cuidas porque Dios al que ama disciplina y luego dice fíjense aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores o sea ahí están los que me odian me menosprecian y el Señor te levanta en medio de ellos y te bendice ¿lo has vivido? es algo real que vivimos los hijos de Dios hermano todos te están echando te menosprecian nadie da un quinto por ti y el Señor te levanta en medio de todos y te bendice ahí donde todos están viendo es impresionante esto que hace el Señor y te sientes menospreciado porque ay que zapatos tan feos porque no estás con Dios hermano por eso te lastima eso porque andas buscando agradar a la gente no al Señor el Señor te ama y te bendice bueno dejamos más al rato a David pureza fe y pureza son cinco cosas que le dice Pablo a Timoteo donde tiene que ser un ejemplo aquí pureza es la palabra castidad hermanos aquí está hablando de una pureza en todas estas áreas sexuales debemos estar puros debemos estar limpios hermanos dice Primera de Tesalonicenses 4.3 Primera de Tesalonicenses 4.3 pues la voluntad de Dios es vuestra santificación la voluntad de Dios es nuestra santidad nuestra limpieza hermanos que os apartéis de fornicación que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor no en pasión de concupiscencia deseos desordenados como los gentiles que no conocen a Dios nuestra vida debe haber pureza hermanos debemos de tener nuestra vida limpia nuestros matrimonios limpios sin perversiones que llegan del exterior que vienen del diablo y que entren al matrimonio hermanos evitemos todo lo que tiene que ver con fornicación comenzando por la pornografía saben que esta palabra en el griego es porneia fornicación limpiemos nuestra vida seamos un ejemplo respondamos con el ejemplo que puedan ver nuestra vida y nos quieran acusar y agachen la cabeza y se vayan hermanos hay que responder entonces como con el ejemplo repito no vas a evitar que la gente siga intentando lastimarte o menospreciarte pero mira va a rebotar hermanos porque estás tan amado por Dios y estás trabajando consagrándote a Él que no te va a lastimar tu corazón va a quedar limpio bien vamos a cerrar con el ejemplo de David les decía este David mire David fue despreciado del mundo pero amado de Dios amado de Dios hasta la fecha este gran adorador cantamos sus canciones es raro que haya un culto que no haya un canto de David o sea nada más le ponemos la letra la musiquita pero ya están son salmos de David y David enfrentó el menosprecio todo el tiempo fue despreciado por su padre se acuerda hermano cuando Dios mandó a Samuel a ungir a un nuevo rey y lo mandan a la casa de Isaí y llega Isaí con sus hijos siete hijos pero tenía ocho el pillín hermano llegó con sus siete hijos pero tenía ocho dicen algunos teólogos yo he leído no he investigado más que David en realidad era un hijo que a lo mejor Isaí había tenido una canita al aire por ahí que por eso dice David en el salmo cincuenta y uno en pecado me concibió mi madre tiene algo de lógica pero la cosa es como dice mi abuelita sean peras o sean manzanas no lo invitaron a la comida con Samuel no lo invitaron era no es cualquier persona Samuel era el profeta de Dios prácticamente la autoridad del pueblo de Israel en ese momento visitan a Isaí traen a los siete hermanos y se les olvida David empieza a recorrer Samuel y este no es este no es lo regaña el Señor Samuel estás mirando con los ojos tienes que ver el corazón yo miro el corazón no era ninguno le pregunta Samuel a Isaí no tienes otro hijo y Samuel pues pues el David pero pues ese nomás sirve para cuidar los borregos y los otros acuérdense que eran dice la Biblia grandes fuertes así eran ya guerreros pues le dice Samuel sabía motivar ya estaba la mesa servida los cabritos ahí fritos y todo la virga las tostadas todo y dice no nos vamos a sentar a comer hasta que no venga al otro nos lo mandó a traer y ahí viene David flaquillo chiquito ahí venudito bonito y Dios le dijo este es ven ahí empieza todo el asunto si menospreciado hasta por su padre y sus hermanos pero Dios lo escogió y Dios lo eligió y Dios lo levantó y fue ungido para rey hermanos aunque tardó 15 años en llegar a ser rey más bien fue menospreciado por sus hermanos en la escena cuando llega a visitarlos una vez en el campamento están sus hermanos ahí este se entera de que hay una bronca con un grandote ¿verdad? y empieza a decir oye ¿qué le va a dar el rey al que al que le gane a ese goliad? todos espantados dicen que todos espantados le tenían miedo llevaba 40 días agrediendo al ejército y al Dios de Israel y todo el mundo atemorizado dice y si le pego y lo mato ¿qué me dan? este era David hermano y obviamente es que David tiene unas características más que vamos a ver para enfrentar el menosprecio dice oyéndole hablar 1 Samuel 17 28 le oyó hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres se encendió de ira contra David y le dijo ¿para qué has descendido acá? ¿con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? y le dice Eliab su hermano mayor yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón para ver la batalla de puro morboso has venido vean la actitud contra David menospreciado por sus hermanos menospreciado por su esposa 2 Samuel 6 16 ¿se acuerda de Mical? 2 Samuel 6 16 aquí David está trayendo el arca que estaba en la casa de Obededón quería la presencia de Dios representa el arca la presencia de Dios en el pueblo y lleva el arca dice cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David aconteció que Mical hija de Saúl miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová ¿qué hacía David? remolineando hermano ¿se han visto el video? remolineando sí no la compuso David pero sí andaba remolineando porque giraba dice ahí giraba dando saltos alegría llevaba solamente un efod ahí y que se quita el vestido real hermanos aquí no hay más rey que tú mi señor tú eres el único rey en Israel se quita el vestido real y está danzando David David danzaba en la presencia del señor y el pueblo se regocijaba se andaba la fiesta en todo y Mical desde la ventana hermano lo menospreció en su corazón su esposa al rey no a David le fue como en feria con el menosprecio pero David respondía vean como no lo recibía ay me vio Mical no ya ya deje regresen el arca vámonos todos no ya no ¿cuántas veces somos así hermanos? no nos aplaudieron no nos digan ay que ya te aguitaste ¿verdad que a veces respondemos así? bien llorones no David hermanos volvió David dice Samuel segunda de Samuel 6.20 luego volvió David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David dijo cuán honrado la burla y la altanería de Mical ¿cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decoro un cualquiera así como novela de Televisa así ¿no? la Mical terrible y entonces David respondió ¿verdad que si se responde al menosprecio? nada más que aquí David miren David respondió a Mical fue delante de Jehová quien me eligió en lugar de tu papá a quien le rechazó ya y a toda tu casa fue quitada y Dios me eligió a mí para él estoy danzando no para las criadas ni para ti mi reina para constituirme me eligió el Señor príncipe sobre el pueblo de Jehová sobre Israel por tanto para que te lo sepas Mical mi reina preciosa amada de mi vida danzaré delante de Jehová no me voy a detener voy a seguir y me haré aún más vil que esta vez y seré bajo tus ojos acuérdense lo que les enseñé al principio bajo tu mirada humana soy menospreciado pero seré honrado delante de las criadas aquí de quienes has hablado porque ellas me reconocen como un adorador así es lo menospreció Naval ¿se acuerdan del Naval? Naval que significa necio Naval ya no voy a leer tanto se les voy a contar para más rápido va David con su ejército huyendo de Saúl para variar ¿verdad? y van huyendo van en campaña y va su ejército se entera de que Naval un hombre rico y poderoso está en la fiesta de la cosecha entonces hay comida fiesta pachanga vino pasa David por allá y manda a dos criados vayan con Naval díganle que lo que tenga mano algo de comida nos dé lo que tenga lo que pueda para ayudarnos porque estamos de campaña estamos de viaje Naval acá bien enjarrado ¿quién es David? eso está en 1 Samuel 25 10 para que después lo vean ¿y quién es David? yo no conozco ¿se cree que no conocía a David? bien arrogante no, no lo conozco que se vaya por donde vino no le dio nada si no va por mi este Abigail que intervino David lo aplasta pero bueno la libró pero terminó mal Naval muy mal investiga usted no se quede con la duda ¿cómo terminó? ¿cómo terminó Mical? estéril estéril ¿cómo terminó Naval? se murió se fue de espaldas se desparramó y del susto cuando entendió lo que había hecho lo mire lo menospreció un hombre que se llamaba Simeí este Simeí porque pobre no es que ya me estoy saltando Absalón su hijo Absalón su hijo el hijo de sus extrañas se levanta en guerra contra él le da golpe de estado le quiere quitar el reino sale David huyendo para no enfrentarse con su hijo porque no lo quería matar ni quería que hubiera mortandad en Jerusalén se van hermanos ni me acuerdo si era Jerusalén perdón ahí le buscan se van se escapa David con su pueblo ¿sabe lo que hizo Absalón? vea este menosprecio según a Samuel 16.22 llega Absalón con su ejército toma la ciudad David ya se fue dice el verso 22 entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado ahí en la plaza del pueblo hermanos o sea esto estaba terrible pusieron una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre mándenme traer las concubinas las esposas de mi papá para que vean que ahora yo soy el rey y tuvo sexo con ellas menosprecio tan terrible que que ofensa hermanos tan grande ay 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 precisamente cuando estaba huyendo ahora si entra Simei cuando está huyendo David de Absalón había un un descendiente de Saúl que iba aventándole piedras y diciéndole de cosas al rey asesino no Dios Dios te va a castigar por lo que hiciste tú mataste a Saúl era de la familia de Saúl entonces uno de los guerreos de David enojado de todo lo que le iban diciendo a su rey le dice a David Señor déjame ahorita le arranco la cabeza a este perro muerto que te está ofendiendo estaba enojado vean como responde David segunda de Samuel de Samuel 16 11 y dijo David a Bisaír y a todos sus siervos he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas ah era entrañas perdón hermanos que ha salido de mis entrañas acecha mi vida cuanto más ahora este hijo de Benjamín no va a venir a decirme a decirme déjele que me maldiga que tal si Jehová se lo ha dicho o se lo ha permitido que susceptible era David al menosprecio vean lo que dice quizás mirará Jehová mi aflicción aprendemos de David quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones este es un hijo de Dios hermano lo menospreciaba Saúl esa ya se la saben lo quería matar desde que se estrenó en el radio aquella canción de Saúl mató a mí y David a sus diez mil no se la saben pero es que soy medio pentecostal no se las paso y le dio coraje a Saúl que alababan a David y le daban a él el mérito de la batalla ese Saúl ni siquiera peleó pero quería todo el crédito desde ahí lo dio lo vio con malos ojos dice la Biblia lo miró mal lo despreció y lo quiso matar dos veces con una lanza casi lo clava a la pared agarrándolo descuidado y lo quiso matar así es que Saúl también lo despreció 1 Samuel 17 33 vamos a terminar con este relato que a todos nos gusta como no me fijé que ahora empecé hermano ya voy a terminar no se preocupe sirve que disfruta más el desayunito con más hambre más sabroso dice 1 Samuel 17 33 dijo Saúl a David no podrás ir tú contra aquel filisteo ¿se acuerda? fue David le dijo rey Saúl no se preocupe tranquilo ya descanse yo me lo echo al gigante ¿qué te pasa? tú no vas a poder contra él porque eres un muchacho blaquito ñanguito y él es un hombre de guerra desde la juventud este medía tres metros pesaba 200 kilos era un guerrero goleán ¿no? nada más que ese muchachito tenía una relación estrecha y íntima con el Dios de Israel hermano y ahí viene otra una otra instrucción además de tener una relación íntima David tenía excelente memoria hermanos una de las cualidades que a mí más me gusta de la vida del Rey David es la memoria de David David tenía presente ahorita la victoria que Dios le había dado hace tiempo le dice el verso 34 a Saúl vean cómo responde David tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso o sea no un chihuahueño o un perrito no un león o un oso venían a atacar de las ovejas tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería un pedradón el hocico con su jonda se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quejada lo hería y lo mataba quién hacía eso hermano el ñanguito vea esto verso 36 fuese león o fuese oso tu siervo lo mataba o sea miren sea león sea oso sea gigantón tu siervo lo mataba pero por qué verso 37 Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso no está confundido David él sabe que no son sus fuerzas él sabe que no son sus méritos él sabe no tenía ni un músculo David estaba como los chavos de hoy músculos de internet nomás hay músculos en el pulgar y en la lenguilla porque o sea estaba ñanguito él sabía que había sido Jehová el que le dio la victoria hermanos no estaba confundido pues así como me dio la victoria contra el león o contra el oso me va a dar la victoria en contra de este incircunciso porque ha menospreciado ha ofendido al pueblo y al Dios de Israel que tenía David memoria hermanos como nos falla la memoria no ha hecho maravillas Dios en su vida hermano ha hecho milagros Dios en su vida hermano diga fuerte le ha dado victorias el Señor hermano y hoy se presenta algo y salimos corriendo se nos olvidó David no pero es que David Salmo 103 educaba su alma se hablaba a sí mismo mi mismo bendice alma mía Jehová bendiga todo mi ser mi ser tu santo nombre que no se te olvide David que él es el que te quita todos los pecados y toda la iniquidad él es el que te rescata del hoyo David no se te olvide cántale siempre al Señor y el que te llena de favores y de misericordias David tenía presente me dio al oso me dio al león que no me dio este por último dice la Biblia que Saúl le quiso poner su armadura ¿verdad? como dijo no pues ya que lo van a matar aunque sea que vaya bien vestido el muchachito y David dice no puedo con esto dame mis piedras porque David era un excelente tirador en la época de los jueces Israel tenía un ejército de 700 zurdos que a 100 metros no le fallaban a un cabello así dice la Biblia no tengo la culpa que usted no lea hermano eran buenos para tirar con la onda la prueba está en que dice que fue al río y escogió cinco piedras lisas no agarró la que fuera sabía lo que ocupaba él sabía tirar hermanos le dan la armadura de Saúl dice yo no puedo andar con eso no estoy acostumbrado dame mis cosas otra cosa con lo que Dios le dio a usted tiene hermano aprenda eso no le tiene que copiar a nadie hermano no tiene que copiar no tiene que imitar a nadie solo a Cristo pero de ahí en fuera Dios le dio lo suficiente para triunfar a usted hermano Dios le dio a usted lo necesario para salir adelante así con las diferencias así con esas limitaciones Dios le hizo para un propósito levántese hermano y ahí va David hermano eh con su piedra y con su su bastón verso 40 tomó 1 Samuel 17 40 tomó su callada en su mano escogió cinco piedras lisas del arroyo las puso en su saco pastoril en el surrón que traía tomó su jonda su saco su palo y su jonda y unas piedras lo que tú tienes con eso tienes hermano tienes suficiente ponte a trabajar levántate confía en el Señor cuando el filisteo verso 42 miró y vio a David le tuvo en poco otra vez lo menospreció y ese escuicle y con palos con un palo soy el campeón de la triple A traía su escudo el Atlas acá ya con se sienten muy muy este lo menospreció hermanos y le dijo le voy a dar te voy a matar le voy a dar tu cuerpo a las aves del cielo y te van a destripar y no sé qué pero David 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 estaba con Dios hermano David confiaba en Dios hermano David le dijo al Señor Señor le damos como al oso Señor le damos como al león y el Señor vamos a darle David y David le dice al ejército hermanos abusados cuando lo mate voy yo lo mato y ustedes atacan imagínense los del ejército hermano ay pobre ternurita están platicando no y le dice ahí Jonathan aliaba Abner este es última voluntad del morro pues hay que agarrar la espada no tenían espada las piedras si mi hijo ven ahorita nosotros se acerca al milisteo va David agarra la honda un pedradón en la cabeza hermano decía mi abuelita entre ceja, oreja y rabo pero no es cierto la Biblia dice que en la mera frente y cayó de frente y corre David le quita la espada y le arranca la cabeza hermano y la vida ahora el ejército el ejército con la boca abierta a los otros también reaccionan y a corretear a los filisteos gran victoria hizo el señor por medio de un menospreciado adolescente de unos 14 5 años ñanguito que le iba al atlas pero amaba a Dios no estaba perdido amaba a Dios hermano no te dejes no recibas el menosprecio el señor te ama te ha escogido para grandes cosas tienes que levantarte tienes que tener una relación con el señor tienes que ser un adorador tienes que acordarte las grandes victorias que te ha dado y traerlas a hoy para enfrentar la próxima batalla denle un aplauso al señor hermano Dios le bendiga gloria a Dios póngase de pie hermanos vamos a orar vamos a orar a darle gracias al señor Dios Dios nos ama hermanos así nos quiere el señor claro va a trabajar en nuestra vida va a trabajar en nuestro carácter el que comenzó la buena obra la perfeccionar hermano no nos va a dejar zancochados a medias no nos va a llevar de gloria en gloria hermanos acompáñenme ahora padre en el nombre de Jesús te damos gracias señor hemos aprendido que según lo que mucha gente piensa probablemente no tenemos las habilidades ni el valor según el punto de vista de la gente incluso dentro de la misma iglesia a veces hemos sido menospreciados y hemos cometido el error de dejarnos lastimar de dejar que eso llegue al corazón y hemos dejado de trabajar y hemos dejado de luchar y hemos dejado de hacer lo que nos encargaste y hemos dejado nos hemos quedado a mitad del camino pero el día de hoy señor te pedimos perdón perdónanos porque al haber recibido el menosprecio que estábamos menospreciando a ti señor perdónanos al habernos sentido mal y sentir esa descalificación y recibirla y aceptarla esa descalificación que venía de la gente nosotros te menospreciamos a ti tú que nos habías amado tú que nos levantaste tú que diste a tu hijo para nosotros para salvarnos porque si cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados nos salvaste por medio de la sangre de tu hijo como ahora que somos ya tus hijos no nos vas a levantar no nos vas a empujar no nos vas a dar las cosas que necesitamos señor padre yo entiendo que tú me eligiste que tú me amas y que con los recursos que tengo quieres hacer cosas y propósitos tienes una voluntad y un propósito y un plan para mi vida señor me voy a levantar tómame de tu diestra señor guíame por tus sendas de justicia señor perdóname porque incluso tantas maravillas que has hecho en mi vida y se me olvida cuando viene una aflicción cuando viene una prueba perdóname señor pero así como nos has dado las victorias en otras ocasiones iremos por una nueva victoria en las cosas que se van presentando en esta vida te damos gracias señor te bendecimos te adoramos somos tuyos señor que la buena obra que comenzaste que ese propósito y esa voluntad se cumplan en nuestras vidas no por ningún mérito nuestro sino por tu gracia y tu presencia en nuestra vida te damos gracias en el nombre de tu hijo Jesús amén Dios les bendiga hermanos bendición amén